Bienvenido a su cápsula deportiva América recibe el próximo domingo a Pumas en el Estadio Olímpico Universitario en una nueva edición de Miguel Herrera vs la UMNAM donde los resultados han sido abrumadoramente favorables al estratega estando en el blanquillo plumado y es que la efectividad del piojo en clásicos con el conjunto azul crema no tiene precedente al grado de acumular una larga racha invicta de 22 partidos contra los 3 rivales acérrimos del club de Coapa la última ocasión que el actual timonel americanista perdió uno de estos encuentros fue hace casi 6 años en la final de ida del clausura 2013 contra Cruz Azul cuando Cacho Jiménez adelantó a los locales con un cabezazo que al final resultó irrelevante en la eliminatoria Mike Tyson es un personaje que siempre que aparece levanta polémica y esta ocasión no fue la excepción pues el otrora campeón mundial de peso completo acaparó los reflectores por ser grabado fumando un enorme cigarro de marihuana Iron Mike asistió a un evento junto al rapero B-Real cantante de Cypress Hill y ahí fue captado cuando se disponía a fumar el generoso churro Mike Tyson es propietario de una plantación de 20 hectáreas de marihuana en California además de contar con una escuela Tyson Cultivation School donde enseña a los agricultores como plantar y hacer crecer las diferentes variedades a Julio César Chávez ex campeón mundial en tres categorías diferentes y retirado desde el 2005 no le gusta recordar su vida ni mirar atrás porque su historia abajo del ring lo lastima más que los golpes que recibió arriba Julio César Chávez reconocido por especialistas como el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos sigue viviendo de la historia que se forjó como púgil profesional entre 1980 y 2005 y es que hasta ahora le ha reportado una serie de televisión un libro que presentó este lunes en Ciudad de México y una película por filmar el libro no lo he leído todavía expresó sincero el gran campeón mexicano sobre la obra titulada Julio César Chávez la verdadera historia al que le dieron forma al escritor mexicano Javier Cubedo él mismo y su hermano mayor Rodolfo la verdadera historia al escritor mexicano